Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera morir Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, sí, vamos a estar Reaccionando a Nach Yo no Tú no que Nach A ver Quieren versos entonados Yo vengo a tirarles mis barras Quieren que haga bailes raros Yo solo tengo palabras Quieren que viva encerrado Estoy volando todo el atlas Me da más miedo ese perro callado que el otro que ladra Mancho mis manos, vivo el momento Brillo aunque tenga tormentas por dentro al otro lado de aquello que te muestran los tesoros que encuentro y brillo aunque tenga tormentas por dentro nada nada ya desde que empezó ha dicho cada frazón increíble es la vida es como un call of duty yo soy un gamer enfermo en cada oración acertijos al cosmos no crucifijo que soy la voz de prometeo la versión urbana de mi estilo es un bombardeo rapeo y el micro temblando todo el rato chicos sin pensarlo sin ninguna duda nach es el mejor rapero perdón que lo diga pero después siguen los demás es que es así de simple o sea nach siempre tiene la posta y no se calla nada y eso me encanta andan sin rumbo perdidos solo son turistas de fama inmediata en un mundo corporativo no eres un artista solo eres big data venden su fachada su vida privada nunca dicen nada se bajan las bragas por ser la portada no duran se apagan cada temporada por fama darán puñaladas van a mentirte en la cara quieren que lleve cadenas de un cadeno calma y desfase que hable de sexo y de faldas yo solo fardo con clase quieren que me suba un lado nada nada tremendo van es tremendo o sea es tan cierto todo lo que está diciendo que claro en el mundo de la música no todos quieren que hables de esas cosas pero no loco yo quiero hablar de lo que me salga si quiero hablar de del gobierno lo voy a hacer si quiero hablar de las personas voy a hacer y como sacar todo a la luz no como loco despertate solo derrapo en compases quieren que snipe esa mierda mis rayas están para tachar tus frases de lo que hago no hay copia ni simil cuando no trabajo estoy dreaming no tengo trucos de mente y la paz me acompaña sin llamarme vini esta carrera no para yo soy mofara no hay foto finis su voz de soprano y su cara de mafia creen que son james candolfini yo tengo talento contactos y brothers más combustible que cepsa dicen que son latin lovers solo hacen tríos con siri y alexa letras que ligo piezas de lego despierto al monstruo del lago meto triples desde el logo de cadiz a lugo saben que lo hago es más por amor que por guita las gradas le evitan mi familia come mi muerte la evita cada letra escrita que viaja entre generaciones más que admiradores yo tengo milicias más ambición que codicia le digo a quien viene de champions de mi única liga es la de la justicia esto es mucho más que tal cual él siempre te va a hablar así el que es justicia y te va a sacar un tema de rap hablando de eso para que lo puedan escuchar porque si hablan ahí lo va a escuchar en cambio si hace rap puede llegar a más personas tremendo man tanto la lírica como el beat no no el vídeo es impresionante música no hay aquí letras estúpidas del hip hop nos queda la tercera letra junto a las dos últimas soy demasiado profundo para ese que ya nunca quiere pensar soy demasiado aburrido para ese que habla y no sabe escuchar venden su fachada su vida privada nunca dice nada se bajan las bragas por ser la portada no duran se apaga cada temporada por fama darán puñaladas van a mentirte en la cara venden su fachada su vida privada nunca dice nada se bajan las bragas por ser la portada no duran se apaga cada temporada por fama darán puñaladas van a mentirte en la cara no man muy bueno que es increíble en h lírica vídeo sensacional me súper encantó así que gracias nacho por estos temas tan increíbles por ser como sos y por abrirnos los ojos también obviamente no tengo nada de decir que nosotros nos volvemos a entrar en un próximo vídeo para entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye y y y y y y